La forma de llegar a estar a la altura de la circunstancia de la policía ellos hacían bastante licencia en ese momento para nosotros hacer ese número era importante porque era un desafío que empezamos con un primer día a los gritos, no teníamos turnero, no teníamos nada y bueno, la única forma de compensar era tratando bien la gente fue un poco la premisa que establecimos con el intendente que nos dijo, a ver, que nadie se vaya enojado por favor trátenlo bien a todo el mundo entonces eso mismo se lo transmitimos a las chicas que tenemos en Vox que lo entendieron perfectamente yo creo que en las instituciones públicas lo que necesitamos los servidores públicos es estar en contacto con la gente yo todos los días salgo, hablo con la gente pero no me parece que sea una obligación sino que es el deber mío como director del centro porque por ahí es más fácil meterse en un escritorio y no salir y la verdad que uno está de paso y uno tiene que dejar sembrar una semilla que si alguien la tiene que continuar que por lo menos esté más o menos encaminado tenemos un gran desafío y vuelvo a insistir, yo creo que en la Argentina tenemos que trabajar todos para que la Argentina esté mejor sacar los egoísmos y los protagonismos para un costado correrlos y pensar en un país mejor y nosotros tenemos una cosa muy importante que es la seguridad vial estamos hablando de 10.000 muertes anuales estamos hablando de 350 discapacitados por mes y estamos hablando que Mendoza encabeza el número de accidentes y dentro de Mendoza San Rafael entonces, bueno, yo me parece que hay que hacer una mea culpa a todos y decir, no hay que solar el celular mientras que usted conduce no hay que conducir si la tomó bebida alcohólica hay que respetar las velocidades permitidas el peatón tiene la prioridad de paso y cuando digo peatón hay que analizar qué peatón viene no es lo mismo una señora mayor un señor adulto mayor una chica embarazada que una persona normal que cruza el tiempo de cruce bueno, hay muchas cosas que no se respetan indudablemente por eso la cantidad de muertes que tenemos que, bueno, eso no solamente nadie quiere llevar por delante a nadie pero bueno, esto genera una situación de dolor no solamente el que es la víctima que muere, la familia y el que realmente tuvo el accidente o sea, entonces, bueno, evitemos eso los testimonios son muy duros cuando a alguien le pasa eso cuesta mucho yo creo que no lo olvidamos nunca más en nuestra vida si tenemos un episodio con un animal nada más a veces se nos cruzó un perro y nos sentimos mal imagínense un ser humano y es un segundo esto entonces hay que evitar hablar por teléfono la distracción en un segundo cometemos un error y es para fatal